¿Y cómo nosotros, como creyentes, deberíamos cambiar nuestra forma de ver la naturaleza? O sea, ¿cuál crees que debería ser el consejo para un papá que está formando a sus hijos? ¿Cuál es la perspectiva de un adulto, de un profesional en relación? ¿Cómo crees que deberíamos conducirnos? De hecho, hay muchos movimientos, como tú hablas, movimientos, por ejemplo, de no usar tanto plástico, y hoy día que se ha implementado incluso una ley en Perú, tanto que se tiene que pagar un impuesto cada vez que te dan una bolsa. ¿Y otros consejos crees que debemos tener nosotros para cuidar la naturaleza? Bueno, como deciendo realmente, y como está en el librito este, llamamos al cuidado de la creación de Dios, el consejo pues para los padres, a los hijos es, llévenlos al jardín, al parque, y hagan lo mismo que hizo Jesús. Lo que les dijo, y con lo que nos mandó, miren las aves, miren las flores, aprecien, aprecien lo que está ahí. Si eso no está cerca, bueno, cuando se pueda salir, hagan eso. Que no vean a la naturaleza, que no vean a las plantas o los animales como enemigos, como objetos a los cuales hay que monetarizar. Por supuesto que tenemos que aprovechar, que tenemos que usarlos como recursos, sin embargo, tenemos que usarlos de una manera sostenible. Tenemos que reflexionar. Y tenemos que hacer lo posible para conservar, conservar ese lugar, conservar ese ambiente. ¿Cuál es el ambiente en que están? Están en una ciudad, bueno, ¿cuál es el ambiente natural más cerca? ¿Cuál es el parque? ¿Cuál es la reserva natural que está ahí? ¿Han ido a Pandanos de Villa? ¿Alguna vez? ¿Han ido a las lomas de la Chay? ¿Han ido a las lomas de Asia? ¿Han ido a los humedales de Ventanilla? Si la respuesta a todo eso es no, entonces, ya pues, cuando sea posible salir, salgan, vayan, visiten con la familia, aprecien. Y el que es cristiano, pues, luego de mirar eso, uno podría hasta dar una oración de gracias, diciendo, gracias Dios mío, por esa naturaleza. Así como dijo David en el Salmo 8, cuando miro los claros cielos, las obras de sus dedos, pregunto, ¿qué es el hombre para que tenga ese territorio? Ahí, mirando todo eso, ahí, mirando las estrellas, mirando estos animales, uno puede entender, tener ese llamado a que, a descubrirlos, yo creo que debe ser a cuidarlos. Lean el Salmo 104, donde habla ahí del arroyo, y el Salmo 1, donde habla del árbol plantado en las corrientes de las aguas, o en Apocalipsis, no, no habla de ese río, que lleva sanidad a las naciones, el río Rimac, lleva sanidad, y lleva porfería, tiene enfermedad a todos lados, es que se debe eso, no siempre fue así, ¿verdad? ¿Quién está a cargo de cuidar eso? Todos nosotros, ¿no? Entonces, hagamos eso, tengamos esa conciencia, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!